Ingeniero Lozada, Sada Arequipa. ¿Cómo está Ingeniero Sada Arequipa? Maja Pedregal, ven y nos dice, Canelocho. Muy contento de estar acá, en mi tierra, como si no, mi tierra Pedregal, a Mame Majes. También es un honor estar acá en un día tan importante como en la celebración del Día del Agricultor, el Día del Campesino. Es importantísimo porque es un reconocimiento para la labor diaria que hacemos en el campo, los agricultores ganaderos de esta zona agraria tan importante para la producción de alimentos, para nuestra región Arequipa y para el Perú y el mundo. Porque esta zona es agroexportadora, es una zona de excelencia. Ahora, la llegada de Pedro Castillo, el día de ayer, ¿qué le ha parecido a la Sada? ¿Cómo lo han tomado ustedes? Realmente penosa porque no se tomó en cuanto al sector agrario. Realmente de las 6, 8 horas que duró el evento, se dejó hablar 4 minutos al único representante que se pudo colar con mucha presión a hacer uso de palabras. El presidente de la Junta Macrorregional del Sur de las Juntas de Regantes. Y lamentablemente no se tocó en nada el sector agrario, teniendo en cuenta que estamos en crisis alimentarias, teniendo en cuenta que los alimentos el día de hoy están subiendo muchísimo, están fuera de alcance de la mesa popular y van a seguir haciéndolo. Y lamentablemente pareciera que nuestro gobierno central está de espaldas a la realidad del agro y la agraría peruana. Claro, porque el día de ayer se ha visto que esa importancia, tal vez es importante la educación, no los profesores contratados y también el tranvía, pero no se ha hablado ni del agro, ganadería, no se ha hablado de nada. Promesas vacías, promesas populistas. ¿Qué es más importante? La alimentación del pueblo, la comida, la leche, el agua, que un tranvía que el Instituto Nacional de Cultura ha declarado que es improcedente porque hace un daño al centro histórico y patrimonio cultural de la humanidad que es Arequipa. Entonces, en todo caso, la llegada del castigo simplemente ha sido una izada a la bandera regional o nacional. Realmente, yo creo y lo juzgo como una falta de respeto al pueblo peruano, al pueblo arequipeño, agricultor y ganadero, a las expectativas dentro de estas crisis elementales que está empezando por el ser planeta, no reconocer la importancia del sector agrario y no dejarnos, no darnos espacio, no dejarnos permitirnos hablar para que nos escuche, porque no es posible que tengamos ministro de Cultura cada dos meses, no es posible que no haya política agraria nacional, no es posible que no tengamos fertilizantes, y que hayan ya dos procesos de compra liderados por Agro Rural que han sido declarados improcedentes por la Contraloría, por el Instituto de Corrupción. Por último, posición de asada ante la Comunidad Agraria de Arequipa y la empresaria agraria. De servicio, estamos muy preocupados por el tema del canal de aducción, hemos, junto con el Presidente de la Junta de Aducción de la Pampa de Majes, trabajado con el apoyo del Consejo Regional de Arequipa, la Comisión Agraria, liderada por el Ingeniero Enver Pinto, logrado que se declare en emergencia el canal de aducción, y que de una vez, vamos a decir, le he puesto a punto, pues si me he puesto a punto, no va a haber Bajes Iguaz 1, no va a haber Bajes Iguaz 2, no va a haber futuro en esta zona agraria tan importante para el Perú. Incluye, involucra a su pueblo, ¿no? Santa Rita, San Juan, San Juan, San Quisabé, hay gente que no sabe que no hay. Y Bampa Baja, y también el Valle Más. Hasta Quilca también. Quilca, y aguas arriba del Valle del Colca. Es una falta de respeto y de conocimiento de la realidad agraria de nuestra región de Arequipa. Autodema, ¿qué hace con usted? ¿Qué hace con usted? Mira, Autodema, yo personalmente lo he dicho en el Consejo Regional, ante la Gobernadora, ante el Consejo Regional, Autodema tiene que reestructurarse totalmente. Totalmente. ¿Reingeniería general? Reingeniería completa. Si no, es liquidarlo. Porque, ¿saben qué? El daño que ha hecho Autodema el futuro agroperuano arequipeño es inmenso. Dejar 42 años un canal tan importante en abandono, teniendo fondos, y no haber dado un mantenimiento adecuado, y ahora estar sufriendo roturas, derrames, que nos han obligado a declarar emergencia con el apoyo de la Unión Regional, el Consejo Regional de Arequipa, y la Comisión Agraria del Consejo Regional de Arequipa. Teniendo tantos millones de presupuesto anual, Autodema. Es una burla, es una burla. Autodema realmente ha haciendo el papel nocivo a Arequipa, haciendo mucho daño a la Unión Europea. Y realmente, como se lo dijo, en Arequipa estamos totalmente decepcionados de la verborrea constante de Autodema, de la falta de capacidad para enfrentar problemas reales, y no trabajamos la puesta a punto de una vez del canal. Porque sin puesta a punto no hay más que Siguo 2, no hay Adenda 13, que ya se comprometió la firma con apoyo de Autodema, y ahora tenemos el problema de que no va a haber Majesivo 2, no va a haber Majesivo 1, Dios quiera que no se rompa el canal. O sea, nosotros, Pedregal, no habría. Hay que decir la verdad. Dios mío, seguir rogando a Dios que no se rompa el canal, porque si no, la pampa de Majes, Santarrita, a Pabaja, nos quedamos quebrados. Daniel Lozada, Sada, Arquipa, Canal 8, Leño Dices. Muchas gracias.